¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? Los saludos a su amigo, soy Camilo Ochoa y lo prometido es deuda. Estamos aquí, ¿para qué? Para hablar de negocios que mucha gente me lo ha pedido, mucha gente me ha dicho que hable de esos temas. Yo lo único que te puedo decir es, por ejemplo, van a ver un video de cómo realicé una operación yo, de cómo fue que ahorita, cuando tú quieres hacer algo, no esperes la aprobación de nadie. ¿Por qué? Porque la gente titubea, la gente le da miedo a hacer algo, a hacer una inversión, a poner un negocio. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no, no pongas eso, te va a llevar a la fregada, que no mames, que esto. Muchas veces la gente tiene que esperar la aprobación de otras personas para poder hacerlo. Y no es así, señores. ¿Por qué? Porque yo he hecho mil negocios. Que en el siguiente capítulo les voy a hablar cuál fue mi primer negocio que yo empecé a hacer. Bueno, ahorita les voy a hablar. El primer negocio que yo empecé a hacer, cuando tenía siete años, yo a los siete años, cuando a mí me daban dinero para gastar, cuando no me faltaba, me daban hasta domingo, y pues no me faltaba nada. Realmente lo que yo quería, mi padre me lo compraba, mi madre, éramos unos hijos muy consentidos, que nunca nos faltó nada. ¿Qué es el primer negocio? Yo tenía siete años. Estaba en segundo de secundaria. En los restaurantes de mi papá en Mazatlán, en el Pollo Loco, en Tortas Hawaii, tenía unas máquinas fuentes de agua, con agua 100% natural, que era de Jamaica, había de Jamaica, de piña, tamarindo, no me acuerdo cuál otra, pero las más buenas eran de Jamaica y piña. Mi padre procesaba en una fábrica, el concentrado para esas aguas. ¿Qué hacía yo? Compraba las botellitas de medio litro, de plástico, iba a los negocios, las llenaba, y en mi mochila, en vez de llevarme los libros, siempre recuerdo muy bien, le cabían 10 aguas. En ese entonces daba el agua, tenía siete años, a cinco pesos, diario, eran 50 pesos, que 50 pesos en ese entonces era un chingo de lana. Porque con 10 pesos que te daban para gastar, te alcanzaba para un pinche pastel de atún, y una coca en bolsa, señores. Desayunabas a toda madre, entonces en ese entonces 5 pesos, hay gente que le daban 5 pesos, para gastar que te alcanzaba, o sea, era un chingo de lana, ¿no? Entonces, imagínense yo, a los siete años, de lunes a viernes, cinco o diez a la semana, estar haciendo 50 pesos diario, hacía 250 pesos, a la semana, mil pesos al mes, que era un dineral, señores, era un dineral. En ese entonces mil pesos, era un chingo de lana, más aparte mis domingos, yo siempre tenía un chingo de lana, porque me daban mis domingos, a gastar y todo eso, ¿no? Este, pero yo a esa edad, yo ya me llevaba aguas, ¿por qué? porque la gente, yo recuerdo que mis amigos, porque si era mi cumpleaños, y las tortas de Hawái, tenía área de juegos, así como en McDonald's, que a las tortas de Hawái, y, pues, aguas muy buenas, y a todo el mundo le gustaba, y pues entonces, a mí se me prendía el foco, y empecé a hacer ese negocio, a los siete años. Después de ahí, en esa misma edad, íbamos de vacaciones a Estados Unidos, yo sufría de migraña, yo sufría de migraña, y cada rato me llevaban a Estados Unidos, a chequeos, porque no daban con qué, o sea, ¿por qué me dolía tanto la cabeza? Sentía que me iba a explotar, me pasearon por todo el mundo, con especialistas, hasta que descubrieron que era migraña, pero mientras descubrían que era migraña, pues me traían para arriba y para abajo, a mí no me puede pegar el sol, más de una hora, por eso siempre traigo gorra, señores, porque yo desde que tenía, diez años, que ya fue cuando me dijeron, ¿sabe qué? Porque siete, ocho, nueve años, eran unos dolores de cabeza, que no nos aguantaba, y pues me gustaba andar en la moto, me gustaba estar en la alberca del rancho, me gustaba andar jugando, como lo que sea cualquier niño, no jugando a Nintendo, porque yo era más de negocios, porque el otro día me dice una persona, ¿por qué no te pones a hacer contenido de gamer? Yo no estoy para perder el tiempo en eso, mis respetos para que lo hacen, pero yo me enfoqué siempre en ver a la gente grande para hacer negocio, mis hijos, qué bueno tienen su PSP, su PSP, su Nintendo Switch, esas mamadas, no lo usan, yo también los tenía y nunca los usé, y la gente que a mí me conoce, mi familia sabe que no, que no, entonces, cuando íbamos a Estados Unidos, a que me checaran lo de los dolores de cabeza, y todo eso, con especialistas a Austin Texas, a San Antonio Texas, muchísimas partes que me llevaban, en ese entonces estaba, el equipo de basquetbol, que eran los, Shaquille O'Neal, con los Magic, Michael Jordan, con Chicago, Scottie Pippen, ¿quiénes más? Eran varios, no, era un chingo, este, otro muy bueno que era, porque yo compraba sus tenis, ¿cómo se llama este cabrón? No me acuerdo, pues no sé, pero, estaba de moda, el tener tu, tu carteta, con esas maneras transparentes, para las, las barajitas, las barajitas del NBA, que te las vendían, en Holanda, y no sé qué mamás, entonces, yo me traía los paquetes, que habían unos sobrecitos, no me acuerdo si cada sobrecito, traía 10 barajitas, o, 5, 10, o 20, no me acuerdo, hace un chingo años de eso, pero yo me las traía, negocio señores, negocio también, a vender, porque yo me acuerdo, que todo el mundo las buscaba, y le salían repetidas, y todo eso, entonces, yo me traía las pinches cajas, de allá, y era un negociazo lo que hacía, entonces, desde entonces, yo hacía negocios, sin darme pena, sin darme vergüenza, de que, ay, llegaba con mi mochila llena de agua, y a veces, maestra, me va a comprar, porque no fiaba en ese entonces, ya después, me hice más, no soy ahí, porque tuve, bares, tuve, casinos, tuve, y mi padre una vez me dijo, o sea, los negocios de alcohol, no son para nosotros, porque, tú vayas a mi hijo, porque, porque somos, muy queda bien, y, claro, que si caía un amigo o algo, ah, firmo, firmo, la verga, y pues, nunca ibas a recuperar, ni ganancia, ni inversión, ni nada de eso, entonces, a los siete años, fue mi primer negocio, lo de la, venta de aguas, de botellitas de Jamaica, este, yo ya generaba mil pesos, que era un chingo de lana, creo que no los ganaba, ni la sirvienta de mi casa, y eso que eran como cinco sirvientas, y para los que me digan a Lucín, sí, ¿saben qué es lo que les duele? Y les voy a decir una cosa, a todos los que me siguen bien, a toda la gente esa que me sigue bien, que, que don Camilo, no les hagas caso a los hate, que me tira hate, porque hay gente que me pone, oye, pues, ¿por qué les contestas? ¿si te duele? ¿por qué les contestas? ¿si te duele? que la madre, no me duele señores, me lo preguntó, un amigo también, y me dice, ay wey, no te afecta todo lo que te dicen, todo lo que te ponen, ¿me ven que me afecta? Simplemente les voy a decir una cosa, yo a veces provoco eso, si les contesto, si me afectara, los bloqueara, borrara los mensajes, si algo sé hacer yo, es dinero, aparte todos los negocios que tengo, y todos los negocios que estoy haciendo, y todos los negocios que vienen en camino, esto es un negocio, y no saben qué negocio es esto, yo les puedo enseñar ahorita, lo que monetizo, y mucha gente, a la verga, va a decir, no mames, me voy a poner a hacer, a decir pendejadas, o hacer videos, o lo que sea, pero no todos tienen el valor, de dar ese paso, yo no sabía lo que era esto, pero tampoco tuve miedo, de experimentar, de entrarle, entonces cuando, 999 gentes, te admiran, te siguen, porque la calle, a donde voy, a cualquier ciudad, a donde me pare, a donde me pare, puedo caminar 5 cuadras, y en esas 5 cuadras, cuadra por cuadra, si hay gente, gente que me reconoce, nunca he visto uno de los que me critican, que me diga de frente, al contrario, se mojan, ay Camilo, porque, porque el que te critica, viven mejor, mis lemur, comen mejor, mis lemur, mis changuitos, mis mascotas, que ellos mismos, entonces, el día que alguien, que esté por arriba de mí, o sea, que algún cabrón, acá chingón, o algo, hable mal de mí, ahí sí me voy a preocupar, pero mientras cabrones, que no valgan ver, y que no den la cara, hablan mal de mí, señal que voy avanzando, señal de que, hago ruido, señal que están, más pendientes, ellos de mí, que yo mismo, de mí mismo, entonces, cuando me pregunta, es un amigo, me dice, güey, no te aguitas, que creen, que les respondí yo, conozco, el frío, conozco la soledad, conozco la traición, conozco el menosprecio, las caídas, los tropiezos, he pasado por todo, creen que me va a afectar, lo que me digan, por eso es que no me afecta, porque lo he vivido de todo, porque lo he pasado por todo, si me afectara, los bloqueara, ahí están, o sea, a mí me conviene, ellos hacer dinero, yo lo que quiero, son alcances, cada vez, hay más alcances, en mí, y no me gusta enseñarlo, pero, si fuera mal, si mis cuentas, realmente estuviera valiendo madre, y viera que no avanzo, y que cada vez, gano más dinero, por hacer esto, oye, esa es otra fuente de ingresos, esa es otra fuente de trabajo, esa es otra fuente, esa es otra entrada, y vaya que es una entrada, vaya que es una entrada, que mucha gente, que está en la ignorancia, que están en una burbuja, que nunca han salido de esa burbuja, porque tienen miedo, porque están acostumbrados, a depender de alguien, independiente, no tengas dependencia de nadie, pero les voy a enseñar aquí, panel, ahí está señores, si me alcance, espero que lo puedan ver, pero aquí se los pongo, si me alcance, cada vez va mucho más para arriba, este, fíjense, en lo que va de este mes, que estamos a día que, estamos a, a 10, de junio, 10 de julio, 10 de julio, este, en 10 días, llevo 3,4 millones, de alcance, 5,6 millones, de reproducciones, debido a 3 segundos, seguidores netos, señores, simplemente, respecto, a los últimos 28 días, o sea, en un mes, del 13 de junio, al 10 de julio, nuevos seguidores, 27 mil, seguidores, entonces no mames, lo que me diga cualquier pendejo, al contrario, pues, siganme diciendo, porque el mitote, es lo que trae la gente, eso es lo que le encanta a la gente, el mitote, entonces, cuando me dicen, no te afecta, he pasado hambre, he pasado frío, he pasado soledad, menosprecio, depresión, tristeza, caídas, resbalones, tropiezos, pero saben, cuál es la diferencia, y lo que les duele, que me levanto, y sigo para el frente, porque hay personas, señores, que son especialistas, en ver los errores ajenos, pero bien ciegos, para ver los propios, entonces, la persona que quiere salir adelante, no se queda, pegado a las sábanas, la persona que quiere salir adelante, si tiene que madrugar, madruga, si tiene que caminar, camina, si lo tiene que ser solo, lo hace solo, sin hacerse la víctima, sin quejarse, se levanta y lo hace, que seguir adelante, seguir hacia el frente, seguir caminando, cuando crees que ya no puedes, es lo que hace, la diferencia, a los demás, entonces, si quieres, tú, lograr algo, lo vas a lograr, pero no, reten a la demás gente, no quieran hacer más, como la demás gente, no compitan con la demás gente, rétense ustedes mismos, el día que ustedes mismos, se reten, para ser mejores, que ustedes mismos, es cuando, se van a dar cuenta, de las cosas, que pueden lograr, mientras ustedes, no se reten a ustedes mismos, y estén, criticando, y observando, y metiéndose en la vida, a los demás, pensando que ustedes, no tienen errores, creyéndose ustedes, perfecto, cuando mis pinches, lemur, comen mejor, que los que me critican, cabrones, cuando, me critica un cabrón, que les acabo de enseñar, en un video, me han ganado, de mandarle unos 10 pares, de zapatos a regalar, o sea, me critican, no mames, que la verga, o sea, si no tienen, ni en que caerte muerto, con tu puta madre, en vez de criticar, aprende, no seas, soberbio, no seas arrogante, no te creas, que porque, tú no lo has vivido, que otra gente, no ha pasado por eso, si yo lo cuento, es porque lo he pasado, lo he vivido, porque la gente sabe, mi nombre, pero no mi historia, han oído lo que he hecho, pero no lo por lo que he pasado, saben quién fui, pero no saben quién soy, entonces, traten de avanzar, vuélvete adicto, a progresar, a superarte, a la disciplina, ya no a depender de nadie, y hagas lo que hagas, tienes que ser el mejor, si te toca, barrer la calle, pues que esa calle, quede reluciente, pero, el reto, y la meta, es contra ti mismo, tú mismo, no con los, viendo, a los demás, si vas a ver a alguien, apréndele, en vez de criticar, porque lo que tú, pierdes el tiempo criticando, tú me criticas, de ahí donde estás, sin embargo, yo sigo avanzando, esa es la gran diferencia, entonces, mucha gente, me ha puesto, pinches combis, eso es el negocio, del año, miren señores, aquí les voy a poner, un pedacito, de, no es más, para qué les voy a poner, saben cómo empezó, mi padre, primero fue mi tío Pancho, porque aquí aclaro, aclaro, hay mucha gente, que piensa, que Pancho Chua, es mi papá, Pancho Chua, es el hermano mayor, de mi padre, que es mi tío, que o sea, de mi papá, eran cinco, son dos hermanos, en total, siete mujeres, cinco hombres, los que, el primero, que puso Pollo Loco, fue mi tío Pancho, él fue el fundador, en Guasave Sinaloa, mi padre, fue, como cofundador, porque con él, fue el que explotó, él fue el que, vio, y fue algo, que mi padre me enseñó, no porque el negocio, sea chico, la visión, que sea grande, mi padre empezó, con una parrilla, primero fue mi tío Pancho, en Guasave, mi padre en San Luis Potosí, en 1976, mi padre, en 1980, ya estaban, abriendo, Los Ángeles, California, señores, entonces, todo el que me critica, que este negocio, este negocio que yo voy a hacer, lo van a ver, yo se lo prometí a mi padre, yo decreto mis cosas, todo, si me pongo a hacerle caso, a la gente negativa, voy a fracasar, yo no, jamás, sé lo que voy a vender, un producto, que no lo hay en ninguna parte, una receta, especial, porque si algo sabemos, es, de comida, y si algo sabemos, es de negocio, que es lo que va a pasar, aquí les voy a explicar, señores, y esto, va, para toda la gente, el negocio, podrá ser chico, la visión, tiene que ser, grande, y de mí se acuerdan, a toda esa bola, de cabrones, que hablan, lo malo, es que nunca, dan la cara, no, eso es, porque al ratito, o sea, cupo más heroes, todos se vuelven mis fans, desgraciadamente, todos se vuelven mis fans, aunque no le, aunque se quejen, aunque les duela, se vuelven mis fans, señores, vamos, paso por paso, que fue lo que hice, van a ver el proceso, de la compra, de la camioneta, aquí se las voy a poner, si tengo los ojos llorosos, no es porque, ay, ay, mi vieja me hizo llorar, no mames, ando bien madreado, me acabo de tomar, me acabo de vender a comprar, llorar, porque me da mucha alergia, polvo, alguna mamada, ay, me empieza a dar como son de la garganta, tengo que ser así, la gente piensa que estoy sacando gargajo, y no, estoy, rascándome la garganta, y el oído, que me da un chingo alergia, estamos esperando aquí, niños, bájenla, estoy esperando aquí, porque, para el negocio que quiero hacer, de las, el negocio que quiero hacer, de las tortas, bañadas, tortas la tóxica, se va a llamar, tortas las tóxicas, este, pensé, vi una, el otro día vi una food truck, tipo combi, me gustó, ya fuimos, ya me sacaron un presupuesto, y todo eso, pero mi esposa vio otra, que me, ay que, ve esta, ve esta, ve esta, vengo a verla, si está muy culera, ya la verga, ya que no me volve a mostrar nada, si está buena, pues la compramos, pero, a mí me gusta comprar un huevo, todo, pero, pues bueno, muchas veces, salen, oportunidades, y pues hay que agarrarlas, no hay que dejarla así, entonces, vamos a ver, a ver qué tal está esta chingadera, pero ya está teniendo el vato, entonces me dijo que 10 a 15 minutos, que porque estaba desayunando, o sea, se nota, por eso no le funcionó el negocio, se nota que el vato quiere vender, o sea, deja el pinche plata a la verga, y ve y atiendes, si entiendes, eh, o sea, si se vende, aquí está la gasolinera, aquí me voy a ver, vamos a ver en la gasolinera, si gusta, aquí estoy justamente, a la derecha, ah bueno, ahí, vamos a ver, desde ese modo, ahí a la derecha, todo a la derecha, o sea, pegado a la derecha, todo, ajá, en la derecha, mira aquí, si, ahí estoy, ayala, buenas, buenos días, está dentro, en la pensión de la, de la Walmart, de la Walmart, entonces la pasamos ahí, si, ok, gracias, en el segundo, sótano, segundo sótano, pero no puede, en ese sentido contrario, no, no, es que dice que se puede, se puede, es que se puede, es que se puede, no, no, segundo sótano, lo dijo, hay algo que va a estar, en culer, pero no, porque va a estar, chingona, mi mamá le dice, ¿te gustan las cosas, que le dije, mamá, bueno, oíste cuando, mi mamá la vio, se veía, chingona, en el inicio, no, no, chingona, se miraba, o sea, bien, no, chingona, ni, ni, también, ¿Ustedes qué piensan, niños? ¿Esté buena o esté mala? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes? El Santi le tiene fe a su mamá. El Camilo me tiene más fe a mí y a nadie más que a mí. ¿Ya, hijo? Sí. ¿Que su mamá no se ha salido con una que otra? A ver, esperemos que hoy estemos equivocados. No, 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 de aquí abajo, ahí lo voy. Ah, el sótano trae. Mira, ¿a novia que vaya o qué es? ¿Que es el novio o primera? La llorona, la llorona. Me la topo en un sótano. No creo que la fiesta es en un sótano. Me la topo en un sótano solo ahí abajo, la bestia, entonces lloro. ¿Qué? Está la combi aquí abajo. Si no, está llorando el carro aquí y nos bajamos. No pueden sacar su propio coche, le van a decir. Voy, voy, voy. ¿Y el de Milo? ¿El tuyo, Milito? ¿Eh? ¿Y tu teléfono, mi amor? Sí, sí, sí. ¿Ustedes qué piensan, señoras? Ya deben que me confíe a mi mamá. Y mi papá también confía en mí. ¿Ya escuchaste el momento? Sí. Que yo confío en él, dice. Vamos. Mi esposa de repente dio este tipo de motiva. ¿Ustedes están listas? Tardan. Tardan como tres meses, cuatro meses en quedarlas. ¿Es lo que mire que es la lista? Ya está lista. Porque voy a hacer el negocio ahorita, si no me enfrío. Le dije, mira, está esta. Le dije que aparentemente se ve buena. Le dije, ve a verla. No pierdes nada. Digo, no pierdes nada con ir a verla. Le digo, si está buena. Mira, se mira otra buena llanta, ¿sí? Es lo que le dije. Las llantas también, ¿no? Sí. Le dije, las llantas se miran bien. Le dije, pero el motor es lo que ocupo, me dice. Sí. Más clavo. Sí. Es clavo, ¿de verdad? Vendrá guapos. ¿Verdad? Mire. Ahí está. Se la enseñó la señora. De hecho, nosotros vendíamos. Órale. En esto. Sí, yo así miré las fotos en Facebook. Vendíamos. Ahí está. ¿Y? No, 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 no. Porque nosotros, nosotros tenemos una funeraria. ¿Por qué? Entonces, no nos da el... Ahorita, no quiero saber nada. Pero la carne, la carne, ¿dónde la compraban? ¿Dónde? En el mercado de San Juan. Ay, no estaba viendo. No, estaba jugando. No, este, no nos daba el tiempo. Sí. Él estudia y él decía, déjamela. Pero la verdad, queremos que estudie. Y si le dejamos un negocio, ya no va a estudiar. Pues el estudio o el negocio. Entonces, ustedes le pueden apoyar el estudio. Le voy a dar un consejo, ¿verdad? Yo le voy a dar un consejo. Si el negocio le funciona. La escuela te enseña a ser empleado toda tu vida. O sea, una disciplina y todo eso. Pero te enseña a ser empleado toda la vida. Ya, pues si es dinero. O sea, esa es mi idea. No, es que está mal usted. La gente debe ser millonario a los 20, 25 años. A los 25 años. Mi padre se jubiló a los 25 años. Hay un estudio realizado que esa área tiene que tener su futuro. La escuela te enseña a pensionarte a los 60 años. Eso está mal. Sí. Si hay un estudio que dice que a esa edad ya uno tiene que tener su futuro. Todas las personas más ricas del mundo. Todas las personas más ricas del mundo. Todas las personas más ricas del mundo. Todas las personas más ricas del mundo ya. No terminaron la escuela. Porque la escuela te enseña a no equivocarte. Pero no al éxito. El éxito es fracasando. Equivocándote. Perdiendo. Eso es. Tengo un panorama. Un poquito más amplio. Esa es una visión. Así es. Porque el comercio es lo mejor. Yo soy un edad. Exactamente. Pero mire. Mi padre me decía. Métete. Yo compro. Claro que tiene que especializarse. Si va a ser educado o eso. Pero el que va a ser empresario. El que va a ser comerciante. La escuela es pura prioridad. En relación a una dama les puede. La verdad. Porque está muy chiquito. Para aventarlo al... A él solo. No. Pero ella dice solo pues. Al revés. Si él quiere trabajar y está chico. Déjelo. ¿Por qué? Porque es el de edad que tiene. O sea. Para que tiene edad. Exactamente. Tiene la elección. Tiene a los 25 años. Y todavía no tenga nada. No. Al contrario. Yo a los 16 años. Cuando me ejercicé la primera vez. A los 16 años. Yo dejé de estudiar. Y me empecé. Y tengo negocios muy exitosos. Este negocio lo quiero. Quiero poner el primero. Y yo me puse. Quiero ver uno en cada ciudad. De este tipo de negocios. Ahí está. Ya te lo armó el niño. ¿Le ponemos la carpa o sin carpa? No. Ah si. La carpa. Ya la vimos. La carpa esa que viene ahí. Y adentro que trae de... ¿Y qué es lo que trae? Es lo que iba a preguntar. La calcha. El congelador. Es que todo funcionando al cine. Aquí trae la instalación del gas. Todo. Todo. Más que nada más es para llegar. Poner. Prender. Ok. Qué tonto espacio ahí. Déjame sacar esta para que se pueda subir. Ok. Saca. Además el freezer en dado caso tú lo puedes acomodar de otra manera. No. Así está bien el freezer. Así está bien el freezer. No digo, pero en dado caso lo puedes acomodar de otra manera. Sí. Porque el freezer mientras está cerrado. Ajá. Sirve de tabla de trabajo. Sí. De vez de trabajo. De hecho era como tabla de trabajo. Sí. Sí. Y ya el espacio de acá pues ya le sirve más. Ya tira fácil. No es que realmente para lo que vamos a vender no se necesita mucho. Y qué tal el motor. Como camana. A ver mire. Es fresca. Es fresca. Es fresca. Es fresca. Yo soy comerciante y ya de cuenta que soy. No voy a tirar a matar. No voy a tirar a matar. Te voy a dar una propuesta de que hacemos el negocio ahorita. El niño o el cenizo. No el. ¿Para qué? Porque no lo quiero castigar todo el trigo. Se ha encendido. Ahorita mismo se los transfiero. Ahorita también. Bueno aquí hay un detalle. Digo a mí me gusta ser bien honesto. A mí me gusta ser bien honesto. Eso es que no. Espérame. Digo ayer. Ayer. Estamos aquí en la piquita. La llevamos allá a la plaza Delta. La llevamos. Según nos dejaron plantados. La que ellos la querían ver. La llevamos a que la vieran. No llegaron nunca. Y de regreso. Veníamos circulando bien. Y un carro no nos dejaba pasar. Y venía yo así. Y la flecha del lado derecho. Se le zafaron los tornillos. Ok. Se quedó sin tracción. Ok. Digo me la traje. Tracción reversa. No, no, no. Es una flecha. 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 Exactamente. Lleva como. Los baleeros. Se les llevó a los baleeros. No. Los tornillos. Los que agarran. Son los que. No. Se quedó sin tracción. No. Aquí abajo en la avenida. En San Antonio. Me la traje. Dejala. Dije. No se le ha arreglado. Yo. Necesito. Bueno. Me gusta arreglarlas. Para que. Algo que se. Yo se la compro ahorita. Nomás. Necesito que quede funcionando. Para poderla llevar. Yo se la pago ahorita. No importa que no me la lleve ahorita. Ya el lunes mando por ella. Ajá. O le depositas algo ahorita. Y el lunes que vengas. Le hace razonar. No. Porque su muchacho. Este dijo. Si. Me gusta la actitud de él. Y ahorita que me dice usted. No. Dejelo. 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 La escuela. Si él va a ser comerciante. Si no va a ser doctor. Si no va a ser abogado. Si puede hacer las dos cosas. Estudiar y trabajar. Que no pierda el tiempo de escuela. Que no pierda el tiempo. Él se quiere dedicar a la funeraria. Puede hacer las dos cosas él. Pero siempre supervisado. Antes. Ah. Tuvíamos. Cuando yo era narcotráficante. Y me tocaba. Ayer no lo hablamos. Si. A mi me tocó. Una guerra muy suerte. Entonces. Todas las funerarias. Estaban encantados. Porque todos los días. Se habían muerto. Si no. Si él puede hacer las dos cosas. Dejelo. Nada más. No le quite el ojo de encima. Pero déjelo. Aquí todo. Yo creo. Una persona. A esa edad. A esa edad. Puede ser dinero. Yo es una persona que llega a los 40. Si no ha hecho nada. Ella no hace nada. A los 20. A los 40. Si no hiciste nada. Exactamente. Eso es la edad. Y eso es lo que te enseña la escuela. Hacer empleado toda la vida. Y a pensionar. No. Déjelo. Si él trae la cocina. Déjelo. Yo a esa edad. Yo tenía. ¿Cuántos años hiciste tú? 19. No. Yo a los 19. Ya había hecho mucho. Porque a los 15 años. Yo era una persona que tenía todo con mi padre. Yo era de los 7 años. En vez de llevarme mi mochila llena de libros. Mi padre tenía restaurantes. Yo era y andaba. Compraba las botellitas de agua. Y me llevaba las aguas de piña de Jamaica a vender a la escuela. Todo eso era raro. Me iba a Estados Unidos. Me traía las barajitas de la NBA. De Michael Jordan. Y ese. A vender. O sea. Siempre traje eso. En general. Si. En general. Si. Yo le digo. Deje lo que haga las dos cosas. Nada más. Oye. Lo que usted le dice no. Esto no le gusta estudiar. Esto no le gusta en la escuela. Pero los tengo en la escuela. Porque te da una disciplina. Y te da una educación. Pero ya para. Lo que es una universidad. Si va a ser comercial. Si no se va a dedicar al doctor. O algo. Es pérdida de tiempo. No. No. De hecho. No quiere. No quiere. Ahorita. Estudiar para. Abogado. Y dedicarse a la funeraria. O sea. Va de la mano. El vendía las hamburguesas. Va y los defiende. O rescata el cuerpo. Y la lleva a la funeraria. Todo el servicio completo. Es comerciante. Hay gente que le gusta el comercio. Que le gusta. Y hay gente que no le gusta. A él se le ve la actitud. De hecho. No la quiere venderse. Déjamela. Regálamela. Regálamela. No. Al rato me lo llevo. Me gusta la actitud. Al rato lo hago socio. Para que la trabaje conmigo. Lo hago socio. Yo hago socio. Todos los que trabajen conmigo. Yo les doy el 50%. Yo les meto todo. Yo les doy el 50% para que trabajen. Pero yo soy el que está inyectando lana. El que está haciendo todo. Para que funcionen los negocios. Y por qué les doy el 50%? ¿Por qué? Porque me gusta que le ganen igual que uno. ¿Para qué? Para que le echen ganas. Si tú quieres un empleado con su sueldo. Y ya. A él le vale madre si vendes o no vendes. Cuando tú haces socio a una persona. Te va a ir bien a ti. Porque prácticamente el negocio es tuyo también. Muy bien pues. Y se ve que es movido. ¿Vas a abrir la cuenta? Ah, le iba a encender al muchacho para que lo escuche. Sí, la escúchale. ¿Por qué no? Porque no. Ya está en el día. 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 Humo. Nada. ¿Tiene todo el día papeles en regla y todo? No. Ahí sí como andamos. El 2015. Yo le doy. Mira él. Está acelerando para que veas que no tira humo. ¿Desde el 2015? Desde el 2015. Ok. Perfecto. Nada más flaca se debe. O sea, las tenencias. Ah. ¿5204? Sí, 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 sí. Cuando esté hablando. ¿Qué les he dicho? No me estoy interrumpiendo. Cuando me estoy platicando tienen que esperarse. Y entonces sí. Miren, le voy a decir una cosa. Simplemente. La combi es lo que anda valiendo. Me estoy llevando gratis todo el equipo. ¿Se entienden? Porque si quiero comprar una combi para que me la modifiquen. Me va a costar esto. Más la modificación. Entonces. Yo, yo así lo, 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 lo. Esa te da de comer si quieres. Sí, te va a dar de comer. Todo el negocio de comida es noble. Sí. Y si tú vendes calidad, vendes buen precio. Exacto. ¿Te vas a clientar? Así es. Está buena. ¿Te gustó amor? Ella fue la que me estuvo friega y friega. Porque yo le decía. No, mire, ya va. Quiero todo nuevo. No quiero batallar. Y es que sospeché que estaba bien porque. Quiero todo nuevo. No quiero batallar. Y como estuvo chinga y chinga. Vamos. Es que sospeché que estaba bien porque. El me contestó. Me dijo. Le dije yo. Está bueno le puse. Y en chinga me puso él. Si quiere venir a verla. Cuando, cuando algo no está bien. Se quedan callados. Entonces cuando no fue eso. Le dije. No me va a estar diciendo. Ven a verla si sabe que está mala. Y él en chinga me dijo. Venga a verla. Me dijo. Yo quiero todo nuevo para no batallar. ¿Se entiende? Pero el precio. Ya no. La congelo desde que vi llantas. Y todo eso. Y dije. Bueno. Sí. 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 lo voy a asociar conmigo que me guste la cintura de volada la recuido es la carpa por si jueve o algo o hay solo algo pones esa carpa si porque se ve mas presentable se levanta aqui todo ahi ya para que no se apoye para que haya contrapeso si para que quede aqui arriba esta le sale esta le sale ahora si tu mamá ahora si estuvo un buen una ojo tiene una semana fregandome no 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 hasta que lo convenci y donde me puse a convencerlo fue cuando el me dio esa respuesta que le dije esta buena la caneta venga a verla me dijo no me puso nada de que ay no le falla ojala no venga a verla me dijo y sobre eso el precio es a tratar y tienen aumento para que quede su área estos cuadritos van aqui adentro aqui esta su prisionero entran los cuatro y entre cuatro personas la recorren asi y una pregunta trae tanque de gas o como se esta eso le quiero preguntar ahorita de como poner todo esos tanques de gas de hecho esos tanques no se pueden mover porque estan homologados a la combi y para el agua el lavado no trae verde eso si le pongo la tarja baja la tarja y algo donde caiga el agua y puso su negocio y le fue mal hay gente que nació para ser empleado hay gente que nació para si se duermen este es asi pero nada mas apóyalo te gusto? si y que año es la combi? 81 que practicamente osea yo iba a poner el restauran asi rentar local y todo eso pero vi las combis estes y llaman mucho la atencion asi es entonces dije agarro el terreno lo rento los cercos la pongo esta como si fuera el local pero llama la atencion una combi entonces mi gente pues ahi esta ahi esta un proyecto nuevo un negocio mas y algo que voy a hacer voy a comprar mas camaras porque voy a grabar como un reality show para que conozcan toda mi vida desde que me levanto el como es mi vida porque la gente nada mas piensa que hago videos y ya cuando ya me desocupé de todos los demás negocios que traigo de todos los demás negocios que hago si ando para arriba y para abajo viajando tanto es porque tengo negocios en otra parte pero voy a empezar otro negocio con unos amigos que voy a ver la semana que entra este donde donde también ellos son criadores de contenido y vamos a hacer algo muy chingon para que lo esperen y voy a grabar toda mi vida toda mi vida para que vean que también tengo errores que también tengo caídas que también tengo problemas depresiones pleitos pero esa si la voy a cobrar esa si va a ser de suscripción porque porque si me quieres criticar pues de perdida que te cueste cabrón porque todos los que me critican todos los que me echan porque me echan yo no tengo la culpa que mis mascotas que mis mascotas vivan y coman mejor que todos los que me critican y porque voy a cobrar la suscripción porque todos esos que me critican chingo mi mauser si no son de esas personas que están robando wifi en un parque que están robando que están pegadas a la pared para robar wifi del de al lado porque ni saldo ni datos traen en sus teléfonos señores así se las puedo poner así de fácil ni datos han de traer en sus putos teléfonos pero para criticar ahí andan robando señal en vez de ponerse fíjense metas sueñen pónganse metas retos y logren vencer esos obstáculos y en vez de estarme criticando a mi rétense ustedes mismos a ser mejores día a día porque mientras ustedes yo quiero haters nuevos más haters ¿por qué? porque gracias a ustedes estoy logrando lo que me propuse cuando empecé con esto porque hay muchos cabrones que me ponen no mames que son los primeros cabrones que me están siguiendo desde el principio y que están bien al pendiente en cuanto subo un video y me ponen las vistas bien bajas tienes 250 mil seguidores y no llegas ya mil vistas y yo me quedo pues cada día monetizo más pero como cada día va llegando gente nueva en vez de ver el video que acabo de publicar hoy están subiendo las vistas de los primeros videos que subí yo señores ¿por qué? porque me están aprendiendo a conocer están viendo toda mi trayectoria están viendo todo el contenido que subí mientras ustedes están bien al pendiente lo que voy subiendo día a día no se están fijando de lo que están creciendo los videos anteriores pero desgraciadamente es lo que digo la gente critique y ve los errores y ve los defectos de todo el mundo menos de ellos mismos y pues yo no tengo la culpa que mis mascotas tengan papá rico como algo que sucedió pero fíjense en el 2002 más o menos si fue en el 2002 porque en ese entonces yo traía un Lincoln LS y salió como en ese año 2001 2002 salió un Lincoln LS que era el deportivo si los conocen ¿no? porque ahí me ponen ay que el Toyota Civic si no sé de esos carros es ¿por qué? porque métete a ver mi contenido y te vas a dar cuenta que siempre he sido Porsche Audi BMW Mercedes discúlpame yo no tengo la culpa de esa dicha y de que tú no tengas el valor de romper esquemas paradigmas para poder lograr algo en tu vida tú mientras sigue tomando caguama los fines de semana pagando el carrito que sacaste ese crédito y no gastes de más porque si te llega alto el recibo de luz ahorita que está haciendo mucho calor pues no más gastas poquito de más y te van a cortar la luz entonces toda esa gente que me critica siganlo haciendo por favor entre más ladrillos me tiren yo sigo construyendo mis castillos entonces algo que jamás se te debe olvidar y que me enseñó mi padre son las cinco direcciones de la vida la primera hacia el frente para saber a dónde vas la segunda atrás para saber de dónde vienes la tercera a tus lados para saber quiénes han estado contigo en los peores momentos la cuarta abajo para que jamás pises a nadie y la quinta arriba para que sepas que siempre hay alguien que te cuida y te protege y te lo agradezco padre porque siempre sé que siempre me has cuidado o mucha gente me dice no te da miedo no te da miedo salir a la calle pues podrán ver en los comentarios que me dicen te viene el aeropuerto te viene la plaza fulana de tal te viene tal parte yo ando en la calle créanme créanme que el día que a mí me toque el día que me pase algo el día que me muera agradecido voy a estar con dios por todo lo que me ha dado por todo lo que he visto por el enseñarle a mis hijos gracias a ustedes gracias a ustedes a mis hijos les enseño que jamás hagan eso por qué porque saben quién critica los mediocres que están por muy debajo de uno entonces miren mientras ustedes comen eh tortilla de maíz con frijolito todos los días estos comen arándano granola quesito cottage si lo conocen el queso cottage o no han de conocer las natas que es muy parecido diferente por el queso cottage pues o sea es a lo que voy y no me gusta ser así pero ustedes son los que hacen que sea así entonces a lo que les puedo decir es traten de seguir adelante traten de buscarse eh de soñar ponerse una meta un reto y tratar de lograr su de vencer sus obstáculos y ser mejores ustedes no no quiere ser mejor que alguien más yo no me interesa ser mejor que nadie más por qué porque si así soy un agaber imagínate queriendo competir con otros no del contrario yo admiro yo me da gusto que la gente le vaya bien cuando uno nace con todo y que nunca le ha faltado nada te da gusto que a otra gente le vaya bien entonces que a pesar de todo eso yo si he batallado yo si he caído por ser muy orgulloso por a mi gustarme ganarme yo lo que es mío o sea no vivir de lo de mi padre entonces eh mucha gente me pone si pues es que heredaste es que la verga bueno pues yo no tengo la culpa de tener papá rico ah pero yo trabajo día a día tengo varios negocios y no menciono los negocios que tengo porque al rato van a empezar a ta 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 entonces para qué les doy gustos quédense con la con la duda los que van a ir a pagar suscripción si van a ver los negocios los demás negocios que tengo para qué para que pues aprendan y si los quieren hacer los pueden hacer y en lo que los puedo apoyar yo los voy a apoyar pero pues esa gente mediocre ustedes sigan echando fregazos y sigan tirando tierra porque entre más tierra me tires más florece el jardín esa es la gran diferencia y este proyecto que vende las combis ya vieron es en caliente así como vende ese combi ya la mandé a restaurar que la estoy metiendo un mineral pero la quiero como nueva clásica la van a pintar blanco con naranja este y no va a ser un food truck es un o sea el primer paso la combi están tres más en proceso son cuatro con las que voy a iniciar con las que voy a arrancar después de eso que hice todo el día ir a buscar el punto donde va a estar entonces hoy vi un punto muy bueno que debe ir mañana a la mañana con el señor porque porque me vale verga o sea es un puntasasasas donde pasa carros a lo pendejo hay hospitales plazas todo eso y el flujo de gente que pasa es sorprendente entonces quieres saber cuál es el segundo paso dale like comenta este video compártelo y mañana te voy a dar la segunda parte de cuál es el otro proceso para empezar a abrir esos negocios y cómo se van a abrir para jalar gente para clientarlo así de volada y poder llegar al punto de equilibrio para que después pueda tener utilidades entonces coméntalo suscríbete y dale like y síganme odiando que son los que más me aman saludazos ah lo que les iba a decir lo que les iba a decir en el 2002 traía un link con el S yo y mi hermano bautiza a sus hijos nosotros estábamos viviendo en ese entonces en Nuevo Laredo mi papá ya estaba con lo que era su mujer después de que se divorció con mi mamá iba mi papá como llegamos a Sinaloa y la casa de mi mamá pues iba mucha familia y yo iba con la que era mi esposa y mis hijas chiquitas pues a mí siempre me ha gustado llegar no molestar en la casa de mi mamá y mi padre pues también llegó a hotel yo llegué a hotel en ese hotel nos conocían en la mañana íbamos a ir a las glorias a la playa de las glorias pero antes de salir del hotel pues ahí en el restaurant estoy desayunando yo los meseros pues ya nos ubicaban porque íbamos muy seguido ya pues empiezo a comer yo termino de comer yo y en eso va entrando mi papá al restaurante con su mujer y y su hija Camilita y creo que también iba a Gerardo mis medios hermanos ya que onda papá que la madre un beso este no pues ya terminé de comer voy para allá para para la casa de las glorias recuerdo que el mesero en cuanto pues me atendió muy bien y la cuenta fueron mil quinientos pesos de cuenta y le dejé mil pesos o sea dos mil quinientos o sea esa vez le dejé mil pesos de propina por una cuenta de mil quinientos ¿no? dejó mil pesos cuando ve que entra mi papá eso me lo platicó mi papá ya estando allá en las glorias dice mi papá que cuando entra dice no, no, no mames dice este cabrón pues le volaba señor Ochoa que le voy a servir y casi casi me empieza a hacer la la barba delinear barba y todo eso y yo todo bien no recuerdo como se llamaba el chaval o no y dice mi papá que se estaba le pegaba un trago al jugo de naranja y apenas iba para acá abajo cuando ya se lo estaba rellenando otra vez el mesero y le limpiaba ay señor don Jaime aquí trae señor Ochoa aquí trae le quedó tantito jugo y viene el pendiente quiere servilletas y dice mi papá no dejaba que tocar el tenedor en el plato cuando viene el pendiente y dije ay este cabrón que que bueno es para meserear a la hora de la cuenta dice mi papá que su cuenta era como dos mil pesos y que dejó doscientos trescientos pesos de propina que deja la propina y que cuando iba saliendo al restaurante sale el mesero no le ponen el carro allá a mi papá su camioneta allá afuera en el estacionamiento el Vats Boy y pues ya se iba a subir porque pues nos habíamos quedado de ver allá en las flores y dice que sale el mesero y que le dice oiga señor Ochoa dígame si lo atendí mal está el pinche y el morcillo en la cámara vente vente mami dice que salió el que le dice oiga señor Ochoa dígame si acaso lo atendí mal no estoy sorprendido de la atención que me diste cabrón casi casi me han ganado de que te vayas a trabajar alguno de mis negocios entonces por qué oiga por qué por qué si si lo atendí bien por qué me da esto de propina a ver cabrón pues si fueron dos mil pesos de cuenta va te dejé trescientos pesos de propina o sea se te hace mal te di más del diez por ciento si oiga pero la cuenta de su hijo fue menos y él me dio mil pesos de propina y pues lo atendí mucho mejor yo a usted ajá lo que pasa es que hay una gran diferencia yo en ese entonces yo trabajaba y me hacía cargo de los negocios de mi papá y mi papá dice que le contesta mi hijo mi carlangas tiene papá rico y yo no esa es la diferencia es todo señores un saludo a sus bendiciones